Ay, mírame y sabrás que estoy temblando de pasión y esperando que me digas que los dos hacemos una pareja bonita Por favor, yo quiero que tú te entregues sin temor Olvides ese pasado del dolor que te amargaba la vida Y el mudarte no signifique más que un acto puro digno de una mujer A quien la vida no dé la oportunidad de que conozca por amor el placer Y ya te mudas, tú vas a conocer un universo de soltaro y verás Que las estrellas han bajado esta vez o que subiste donde ellas están Atrévete, desnúdate, abrázame, que te quiero en verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Que me amas, es la realidad Atrévete, desnúdate, abrázame, que te quiero en verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Que me amas, es la realidad Atrévete, atrévete, atrévete Ay, atrévete Atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Ay, atrévete 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 Amándonos con locura Tú también le has contado a tus amigas Yo no sé lo que tu pudor te impide Pero ve que en nuestro amor no hay censura Deja tu cuerpo que se crece por mí Dale a tus manos completa libertad Dile a tu boca que me pueda decir Esas palabras que prohibidas están Que en tus instintos pasionan a la biendad Y en tu ayuda darme cosas por ti No tengas miedo, nada puede pasar Lo demás todo me lo dejas a mí Atrévete, desnúdate, abrázame que te quiere en verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Que me amas en la realidad Atrévete, desnúdate, abrázame que te quiere en verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Que me amas en la realidad Atrévete, 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 atrévete Atrévete, 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 atrévete Y en tu Ноchichite, desnúdate, amé de las tus as criticas Gracias.